¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy te voy a mostrar junto a los compañeros de Mi Hogar Mejor cómo instalar una caja fuerte empotrada en la pared Aquí tengo la pared Como ves está hecho un desastre así que aprovecharé para también pintarla y dejarla perfecta Voy a colocar la caja fuerte al lado de la caja de fusibles así que marco su posición en la pared Este rectángulo lo tengo que picar Con el martillo perforador lo hago en un momento Vale, al picar me he dado cuenta que por ahí pasa un tubo eléctrico así que voy a desplazar la caja fuerte un poco más abajo Sigo picando y termino de hacer el hueco con la maza Esta caja fuerte que voy a utilizar es el modelo Jade de BTV empresa líder en el mercado de la seguridad y la ferretería Me gusta mucho su diseño y su versatilidad El fondo es ajustable llegando desde los 20 centímetros hasta los 30 centímetros de profundidad Voy a abrirla y a colocarle las pilas antes de llevarla a la pared Ahora la coloco y más adelante te cuento todas sus características Una vez encajada en el hueco y comprobado que esté bien alineada con la espuma de poliuretano de alta expansión de Zeiss Vamos a rellenar todo el hueco que nos ha quedado por los lados de la caja Si quieres una mayor seguridad rellena primero el hueco con cemento y luego aplícale esta espuma Yo como es para casa por comodidad lo he hecho así El hueco ahora traspasa pero más adelante se va a ensanchar el muro así que no es problema porque va a quedar completamente empotrada Gracias a su alta expansión va a sellar y fijar la caja a la pared firmemente Tiene una fuerza increíble y es muy fácil de aplicar Tanto que me he decidido también a empotrar la caja de fusibles Así lo dejo todo alineado a la misma altura y enrasado con la pared En media hora ya se ha expandido por completo y secado Una vez pasado este tiempo con un cúter cortamos todos los sobrantes de espuma que sobresalen de la pared Y hecho esto con masilla para pared igualamos toda la superficie La pared tenía bastantes irregularidades por lo que apliqué masilla por casi toda ella Tras secarse le he dado un lijado muy fino y ya la tengo lista para pintar Voy a utilizar la pintura Majesty Pure Color de Jotun Y pintaré la pared en azul industrial extra mate No huele ni salpica Después de proteger la caja fuerte y otras zonas comenzamos a recortar con el pincel Luego con el rodillo ya podemos pintar el resto de la superficie Tiene una excelente cubrición y el color es una pasada Recuerda que bien se aplicaba cuando pintamos el tabique de pladur de blanco Como ves la he aplicado directamente sin diluir Tiene conservante anti-moo y antibacterias y además certificado Ecolabel Así que ¿qué más se le puede pedir? Ahora pinto la parte superior de la pared Tras secarse le aplico una segunda capa Pongo la tapa a la caja de fusibles y retiro el plástico protector de la caja fuerte Ahora configuro la caja fuerte con la nueva contraseña y ya estaría lista para usarse Tiene una puerta de seguridad de 3mm de espesor que dispone de dos bulones de 16mm de diámetro El sistema de cierre es con cerradura de gorjas más cerradura electrónica La verdad es que este modelo lo veo perfecto para casas y oficinas Además tiene estas luces LED en el interior para mayor comodidad Yo ya puedo guardar mi fortuna con total seguridad ¿Qué te ha parecido este tutorial Ecomanitas? Dime en los comentarios qué guardarías en tu caja fuerte Y recuerda que si te ha gustado compártelo Si quieres ver más suscríbete Y si quieres saber más sobre diseño sostenible